Tú, pero, tú eres muy decente, tú eres muy decente y de veras, qué bueno, y te felicito por eso, pero finalmente se están ofreciendo el segundo piso de la misma mierda. O sea, que quede muy claro, y yo creo que eso es lo más feliz de este asunto del 2 de junio, es la claridad. Fue un fracaso este gobierno. La corrupción, la muerte, la impunidad. Sí robaron, sí mintieron, sí traicionaron. Y además te dice, no, y viene la segunda vuelta, güey.